Uhhh, marico, con un pelo, la detrás estaba muy desbalanceada, ese que ya le había dado un preñazo. Marico, aquí la cámara de este teléfono se vuelve, de hecho. Ah, sí, ese tiene una buena cámara. Oye, que aquí el cielo queda súper bien. Marico, se está volando al pelo. Lo malo de este es que como es tan grande va a ser más difícil de aterrizar, ¿verdad? ¿Vamos más rápido? No, sino que, o sea, más fácil que se parta la hélice.